Cada marrugada, no entiendo un jugo, volando el daico a correr, asunto a lo que vengo, es la mente de aliento, solo le estoy pidiendo, no me he hecho decirle, no me he hecho decirle, no sube de la tarde, es mi canción, siente el más que está haciendo, traiga la voz, y la voz, y la voz, y la voz, y la luz, y la luz, la luz, y la luz, y la luz, No te quiero nada, nunca dejó amor No me dejó en mi casa, no me da de mi No me va a pedir, no me voy a pedir Si no me llamo, yo te juro que me haga frío Quiero verte ya, me muestro más Quiero verte ya, solo me voy a dejar Algo más que más, quiero verte ya Yo no teniendo toda la vida que siento Sabrán bien que me quito, no sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Saben bien que me quito, no sé vivir sin ti Súdeme a la radio, que es la miración Siente el agua que va subiendo Tráeme el alcohol, quilo el oro Vamos a juntar la luna y el sol Súdeme a la radio, que es la miración Siente el agua que va subiendo Que baila el alcohol, que grita el oro Vamos a juntar la luna y el sol Súdeme a la radio Que es el agua que va subiendo Que baila el alcohol Súdeme a la radio